Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Y ahora en Supermercado Udaco ya puedes encontrar tu roscón de reyes. Tienes varios tamaños para elegir. Corra por el tuyo, que vuela. Además, trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Supermercado Udaco. Tu supermercado de confianza. Junta al cuartel de Santa Clara. Se acerca la noche mágica de reyes y en hipermercado Leclerc Soria queremos ayudar a los pajes a recoger todos los encargos. Por eso, el domingo 5 de enero abrimos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y te damos un 50% de descuento en juguetes acumulable a tu tarjeta Leclerc. Solo el domingo 5 de enero. Solo en juguetes. Solo en hipermercado Leclerc Soria. Hipermercado Leclerc Soria te desea un feliz año 2020 y una feliz noche de reyes. Nuevas generaciones del Partido Popular de Soria ha hecho entrega este viernes de los juguetes que han recogido a lo largo de estas navidades. Este año, Cáritas Parroquial del Espino y Cruz Roja Agreda son las organizaciones solidarias a las que se ha entregado el casi centenar de juguetes. Poder darles una ilusión a los niños sorianos y de la provincia de Soria para que en estas fechas tan señaladas, todos ellos que muchos no pueden disfrutar de lo que disfrutan habitualmente los niños, puedan tener una ilusión y nosotros podamos acercarlo y compartirlo con ellos. Entonces hoy es un día de orgullo y que estamos muy contentos de seguir un año más celebrándolo. Desde nuevas generaciones han notado que hacía falta un reparto de juguetes fuera de la capital y es por ello que este año se ha realizado con Cruz Roja Agreda. La intención es atender a otras zonas en lo sucesivo. Estamos viendo que hay gente que viene a los pueblos, viene a pueblos pequeñitos y traen a sus niños. Hay algunas personas que sus recursos económicos no son muy grandes, por tanto se ha ampliado a ese ámbito provincial y este año tenemos a la Cruz Roja de Ágreda en el cual va a extenderlo, pero vamos a llevar a cabo iniciativas y actuaciones diferentes para llevar a otras zonas de lo que es la provincia de Soria. Simpatizantes del partido y vecinos, algunos de ellos niños, han sido los que han ido dejando estos regalos en la sede popular. Será el Día de Reyes cuando las organizaciones solidarias repartan los juguetes. En el caso de Cruz Roja Agreda son muchas las localidades donde se van a repartir. Entonces me parece un éxito, gracias, gracias desde la Asamblea Comarcal de Ágreda, muchísimas gracias de verdad. Porque además es que hay muchos niños, porque están viniendo muchos familiares a lo que es a los pueblos de alrededor, entonces no tienen nada, nada, nada. Gracias. 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 Gracias.